Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Carla, soy pastelera profesional y hoy les traigo una receta de un budín de limón con queso crema que no sabe la humedad que le aporta el queso crema. Es de otro planeta. Así que, quedate hasta el final del video porque hay muchos tips y consejos para que a vos también te salga perfecto. Vamos ya con esos ingredientes. Manteca pomada 170 gramos, ralladura de un limón, queso crema son 110 gramos, azúcar común blanca 250 gramos, 3 huevos, un poquito de esencia de vainilla, harina 4 ceros son 170 gramos, una cucharadita colmada de polvo de hornear y finalizamos con una pizca de sal. Bien, vamos a empezar con esta receta. Mientras me pongo a calentar, les cuento. Tengo el horno precalentado, 170 grados, así ya está listo y la temperatura ideal para el budín. Segundo, el molde ya lo enmantequé y lo tengo esperando en la heladera. El molde tiene que estar enmantecado y frío al momento de utilizar. Otro tip importantísimo a la hora de hacer budines, todos los ingredientes están a temperatura ambiente. Lo saqué un rato de la heladera, así podemos lograr una buena masa de budín. Todo budín comienza con un cremado, donde tenemos la manteca, la vamos a empezar a cremar junto con el azúcar. Y si ustedes ven, la manteca está bien amarilla, se tiene que empalidecer junto con el cremado, ¿sí? Entonces llevará más o menos de batido unos 5 minutos. Es importante que le den ese tiempo de batido. Y van a ver cómo la manteca comienza a empalidecer, ¿sí? De ese color amarillito queda casi casi blanco, ¿sí? Y más o menos a mitad de cremado, a mitad de batido de manteca, le voy a agregar el azúcar en forma de lluvia y después el queso crema, ¿sí? Bueno, listo. Por acá estuvo un buen rato batiendo. Miren cómo cambió de color y de textura, se ve mucho más a tercio pegado. Y ven que se ve mucho más blanquito. Voy a buscar ahora sí una espátula para mover un poquito los bordes. Porque a veces la batidora no llega tanto bien, bien, bien a los bordes. Entonces lo bajo todo, ¿sí? Ahí se ve. Y voy a agregar el queso crema que también está a temperatura ambiente. Bien, vamos a perfumar con ralladura de limón. Recuerden que siempre se raya la parte amarilla, la de color, en este caso. No la blanca porque es amarga. Y siempre las ralladuras en el momento para que todo ese aceite se encían, no se evapore, no se oxide con el oxígeno y esté todo el sabor acá. Y otro dato no menor es que las ralladuras van siempre donde tenemos la materia grasa. En este caso el queso crema, la manteca, porque le encanta guardarse los sabores, todo lo que es la materia grasa, ¿sí? Bueno, volvemos a la batidora. A terminar de incorporar estos ingredientes. Luego a continuación voy a ingresar los huevos, que los voy a ingresar día uno, ¿sí? Para que se incorporen muy bien, se batan muy bien, se incorporen y luego incorporo el siguiente huevo, ¿sí? Vamos con un poquito de esencia de vainilla. Bueno, ahora sí, listo por acá. Se incorporaron muy bien los huevos, recuerden que hay que batir bastante, es normal que se corten. No se preocupen, no pasa absolutamente nada. Continúen batiendo y si ven que no hay forma de que se incorpore, no pasa nada. Cuando vayan a incorporar los huevos van a ver como todo comienza a homogeneizarse. Bueno, yo hasta acá utilizo la batidora. Ahora bien, vamos a incorporar el resto de los ingredientes, que son los ingredientes secos. Yo lo voy a hacer con espátula. Pero si ustedes tienen la lira, yo hoy no los voy a hacer, porque les quiero mostrar. Pero si ustedes tienen este accesorio de la batidora que es la lira, pueden incorporar los ingredientes secos. ¿Ven cómo quedó? Perfecto. ¿Sí? Bien. Tamiz. Siempre los ingredientes secos tamizados, recuerden. Muy importante. Harina 4-0 o harina para todo uso. Colvo de hornear. Muy bien. Y nunca se olviden de la pizca de sal, ¿sí? Recuerden que la sal ayuda, mejor dicho, a realzar los sabores. Y ahora espátula. Incorporo muy bien. Una vez que quedó homogénea y lisa la masa, listo. Bueno, listo por acá. Una vez que ven la masa que está totalmente homogénea, totalmente lisa, es momento de pasarla al molde. Así que voy a buscar el molde, que lo tengo en la heladera, enmantecado y frío. Miren lo que es este molde. Hermoso. Bien, vamos a pasar toda la mezcla lo más parejito posible. Todo, todo lo que haya en el molde. Y si ven que ustedes están usando un molde que es más chico y les sobra masa, nada, le pueden hacer unos cupcakes, unos mini budincitos o directamente lo que pueden hacer es, la mezcla que les sobró, ponerlos en unos cupcakes, lo guardan en el freezer hasta el momento de utilizarlo. Sí, así congelados como están, los pueden hornear. Voy a alisar un poco la superficie para que quede lo más lícita posible. Así que, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, horno precalentado, 170 grados, para este tamaño aproximadamente 40 a 45 minutos. O bien, cuando sienten ese olor riquísimo a budín, se retrae del mismo molde, lo pinchan y sale limpio, ya está listo. Recuerden, importante, que los primeros 20 a 25 minutos no se abre la puerta del horno, porque es el momento cuando está creciendo el budín y si lo abrimos, ese cambio brujo de temperatura hace que se baje y no vuelva a subir. Así que, esperamos un ratito y luego les muestro cómo queda. Bueno, yo ya saqué del horno hace más o menos 10, 15 minutos. La torta estuvo aproximadamente 45 minutos, ¿sí? ¿Cómo van a dar cuenta que está lista? Si ahí lo ven bien, van a ver cómo se retrae solito, se despega solo de los bordes. Eso ya me indica que está. El color dorado parejo, por supuesto que sí. Y, obvio, que si lo pinchan hasta el fondo y sale limpio, es que ya está. ¿Cuándo es el momento de desmoldar un budín o una torta? Cuando lo pueden agarrar y está tibio, pero no se queman, ¿sí? Eso es el momento de desmoldarlo. Lo saco. Despacito. Uh, se rompe un poquitito, poquitito. No pasa nada, se pegó un poquito, pero ahora a ver si lo puedo poner. Esta partecita que se salió, no pasa nada, lo pegamos. Total, acá va a ir un rico glacé. Y acá viene esponjosa. Acá viene esponjosa. Bien, ahora, mientras esto se termina de entibiar un poquito más, vamos a preparar este glacé. Tenemos 200 gramos de azúcar impalpable, ¿sí? La de mejor calidad, acuérdense. Y acá tenemos aproximadamente 40 centímetros cúbicos de jugo de limón, ¿sí? ¿Por qué digo aproximadamente? Porque dependerá la cantidad de líquido que ustedes le quieran agregar en el glacé para que quede más fluido o más sostenido. Cuanto más líquido le agregan, va a quedar más fluido. Cuanto menos líquido le agregan, o más cantidad de azúcar impalpable, más sostenido y más blanco va a quedar. Bien, esto lo pueden usar así ya como está. O bien, muchas veces me preguntan cómo hacer para que un glacé quede brilloso. Bueno, el secreto está en darle un poquito de calor. Así que hoy lo voy a hacer brilloso para que puedan ver. Lo voy a poner al microondas, nada más que 30 segundos será suficiente. Bien, acá está. Ven que queda un poquito más fluido, pero van a ver que cuando se seque va a quedar bien brilloso y hermoso. Acá tengo el budín en la rejilla, algo para que sostenga el glacé que cae abajo, que por supuesto se puede reutilizar. Y no queda más que bañarlo. Bueno, lo dejamos enfriar un poquitito y luego sí lo paso al plato y finalizamos con esta receta. Si quieres que dale, dale este like y la campanita. Bueno, ahora sí, cuando ven que está bien seco el glacé, recién ahí lo pueden emplatar. Lo vamos a pasar con mucho cuidado porque esto está muy tiernito todavía. Y llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Dale like. Y si les gustó, dale like y suene la campanita. Muy bien, si les gustó esta receta, no se olviden de darle like, suscríbanse a mi canal, aprieten la campanita. La campanita, así les llega la notificación de todas las veces que yo subo un nuevo video. Les dejo acá mi página web y mi Instagram que ahí subo un montón de recetas y muchos tips de pastelería. Así que los veo la próxima semana. Espero que les haya gustado. Gracias por estar ahí del otro lado y nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chau.